Continuamos en Estrellas con Belén con nuestra invitada Miriam Leiderman, nuestra miss de siempre preciosa que hoy día es una espectacular artista plástico que hace unas obras espectaculares. Por cierto, me encanta el tema. Cuando fui a la exposición que estaba en White Art Gallery, ustedes van a ver ahí el folleto, me impresionó la conexión que había en los cuadros. Tenía una energía particular que yo que soy un poco sensible a la energía, la percibí y me quedé enganchada con ese cuadro que ustedes están viendo que tiene la palabra Amén, ese que están viendo allí. Fíjate tú, fíjate tú que yo estaba tan nerviosa porque de las obras que originalmente empecé a hacer cuando Yenire me pautó para un individual, fui evolucionando y llegué a unas mandalas gigantes, después las mandalas al viento, después el cuadro de Amén y yo dije, Yenire me va a matar porque esto no tiene nada que ver con lo otro que yo estaba pintando. Que eran los mandalas. No, lo otro eran los cuadros llenos de energía con bendiciones adentro y mucho color. O sea, lo que quiero que, vamos a hablar eso de bendiciones adentro, es que dentro del cuadro tú le pones... Bueno, dentro del cuadro pongo muchos símbolos y muchas cositas, el yud, 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 muchas cositas que significan mucho. Pero antes de empezar yo agarro un lienzo en blanco y antes de empezar escribo una bendición, la que se me ocurre en ese momento. Que sean bendecidos tú, tu familia, por generación en generación, ¿verdad? Y después lo tapo con la pintura. ¿Por qué? Porque si yo escribiera la bendición por detrás, la bendición te está dando la espalda a ti. Si la bendición está de frente a ti, pero está tapada con pintura y tú tienes ese cuadro en tu casa, tú sabes que cada vez que tú pasas enfrente de ese cuadro, esa energía de esa bendición está afectando tu subconsciente. Claro que sí, claro que sí. Entonces de allí pasé a integrarle piedritas preciosas, semipreciosas a los cuadros, que tienen cristales, que tienen energía, que tú hablas mucho y te conectas mucho con las energías. Empecé a ponerles palabras que significan muchas cosas y de ahí arribé a las mandalas guajiras, que son mandalas llenas de energía. Mira como más o menos como estas cosas, mira. Exactamente. Hablando de mandalas guajiras, ¿puedo? Sí, ¿qué? Te he traído una mandala para mi amiga. ¡Guau! Le hice una mandala. No, 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 no. ¡Guau! Miren qué belleza. Pero esa mandala es especial y te digo algo. Yo sé que uno de tus colores favoritos es el azul rey, pero cuando estaba haciendo tu mandala, el azul rey no me conectaba contigo. No. Ok, entonces no te lo hice en azul rey. Es tu color favorito, pero ahí no está. No, no está. El resulta que tú tienes todo el universo a tu favor, Belén, pero te falta tu amor verdadero, amor de pareja. Y ahí está la energía para agarrarlo. Y por supuesto, uno siempre... Fíjate bien, pareja. Fíjate bien en este mandala. Fíjate bien en este mandala. Hay que ver. Uno siempre necesita también abundancia, parnazá. Parnanzá, que tanto me encanta. Y ahí, no sé si ves, las tres frasquitos, te las puse de los tres frasquitos. Los tres frasquitos son los cristales ahí de energía, de cuarzo rosado, peridot verde y ojo de tigre. Qué bello. ¿Y por qué eso en especial? Porque esos son... El rosadito es... Tú lo hablaste cuando estabas hablando de los colores. El rosadito es el rojo pasión achicado para recibir amor verdadero, amor por uno mismo, amor con todo. Muy incondicional. E intuición. El cristal rosado despierta la intuición, que tú lo tienes muy despierto. ¿Ok? Pero, por alguna razón, a veces las mujeres que son tan espectaculares, que son tan inteligentes, que son tan... que mueven el mundo y la energía del mundo, los hombres les tienen miedo, chica. Entonces, yo lo que quiero es que bajes un poquito la guardia para que consigas el amor de tu vida. Bueno, he vivido con... No, no que te hagas la idiota. Eso no sirve tampoco, pero... No, 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 no. Pero tú sabes. Bueno, bueno, hablando de... ¡Wow! ¡Qué bello se ve nuestro mandala! Bueno, eso yo quería exaltar, que ella está conectada con esa energía, Pure Energy, que esos cuadros tienen más que pintura, más que arte, tienen un manejo consciente de la vibración y de lo importante que es atraer a la vida de cada persona lo que te corresponde, con lo que vibras, porque tú atraes a tu vida con lo que tú vibras, ¿no? Entonces, vas a atraer esa energía. Y hay veces que tú atraes cosas sin querer, porque tú enfocas en algo, tú dices, me voy a enfocar en lo que no quiero, pero enfocarte en lo que no quiero, lo atrae. Claro, claro. Como un magnetismo fuerte. Ok. Entonces, hay que sacarlo. Cuéntame qué estás haciendo con el péndulo. Ok. Es una promesa que yo tengo que hacer a mi gente de Estrellas con Belén, se someten al mundo del péndulo, hemos visto lo maravilloso de ella. Me dicen que tiene exceso de energía ya. ¿Qué significa exceso de energía ya? Significa que estás haciendo mucho, estás hiperactivada, que no estás descansando, que tu pensamiento no para, que estás todo el tiempo dando, 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 dando. Y hay que hacer un espacio al yin, al vacío, a la vasija, para recibir la energía del universo. Y tú, como un maravilloso contenedor de energía, madera, ya, contener ese, vamos a decir, el container de la fortuna, ese cofre de la fortuna del universo para ti, ¿no? Entonces, es muy complicado que la energía va a llegar a un lugar si el contenedor está brincando, está muy brincaduro. Porque manejo muchas cosas, mi hijo está lejos, mi esposito bello, Mario, maneja también muchas cosas en su vida y yo... Lo ayudas a él. Lo ayudo en todo lo que puedo, de verdad que es un ser maravilloso. Sí, sí. Dios me bendijo dos veces en mi vida. Con tu hijo. Mi primer esposo fue una belleza, gracias a Dios, toco madera, y el segundo, Mario es espectacular. Maravilloso, ok. Y mi hijo es lo máximo. Tu hijo es precioso, inmenso, bellísimo, está viviendo fuera, ¿no? Mira, aquí me hablan de un patrón de conducta que tiene que ver con la figura de lo nuestro. Es así como, no es que lo nuestro, es un patrón de conducta, o sea, uno sabe lo que es tuyo, tú estás consciente de tu vida, de tu mundo, de tus cosas personales, íntimas, y lo que se forma parte de la comunidad, ¿no? Como por ejemplo, si estás en sociedad, que es tu pareja, pues lo nuestro viene siendo de los dos, pero está mal configurado. Te estás tomando cosas probablemente de gente de tu entorno que no te corresponde. Ay, sí. Que no te corresponde y que te lo tomas como nuestro. No, no es tuyo. Es que las energías me afectan mucho. Bueno, pero tienes que saber separar lo que es tuyo, lo que es verdaderamente en relación con tu pareja, y lo que no te corresponde. Es decir, separar eso que no corresponde porque no va, no va. A ver, me dicen otro aspecto más que te tengo que decir, Dios mío. Ay, rapidito que se nos acabó el tiempo, hablamos tanto de pure energy, madre santa. Bueno, y lo que es la figura de autoridad. Ejercer tu autoridad con todo el poder que tiene. Eso es empowerment, yo como ser divino, de saber decir no, saber decir sí, saber decir basta, saber decirle a lo negativo. No, te equivocaste, conmigo no es. Eso es una, ¿te suena? Me suena a que necesito aprender eso. Me suena a que tengo que estar más tiempo contigo y aprender eso. Sí, bueno, estamos justamente este fin de semana en este taller. Ay, de péndulo. Sí, claro, el taller del péndulo. Y bueno, los invito, sobre todo lo pueden ver todos en mis redes sociales, Belén Marrero. Miriam Leiderman, ¿dónde es que es la White Art Gallery? White Art Gallery and Bird Road District. No se lo pierdan, de verdad, de martes a sábado. De martes a sábado está. Y está espectacular, gracias por este mandala, bendita seas. Por favor, que te sirva, que te traiga mucha energía. Bueno, más, tú eres pura energía. Y amén, amén, se les quiere. Chao. Este programa es presentado por Green Choice for Life, respirando la vida.